Hello everyone ¿Bien? ¿Terminando bien el lunes? Yo sí Terminando bien el lunes Queda media hora Y la verdad Bien, bien Este segundo lunes Desde que empezó el finiquito El finiquito del chollo De algunos Bien Lo único que me implica Pues tener que hacer Ya gestiones nuevas La doctora me llamó esta mañana Y me dice Oye, que no te puedo hacer Lo del Lo del parte de defunción Tendrías que ir Bueno Me he bajado a la junta de Vallecas A la junta de Puente de Vallecas Y me han dicho Oye, pues mira Si te pasa esto Pásate por Por el registro De la calle Pradillo Curioso, ¿no? Además que Fíjate que es una cosa curiosa Mami Fui a Pradillo Para registrarme Yo fui con La jefe El día que se casó Y yo tengo que ir Para Para un parte de defunción Para el parte de defunción De la persona Que registró El parte de nacimiento Ironías de la vida, ¿no? Ironías de la vida Pero bueno Son pasos que tengo que dar Para Para liberarme de Son pasos que tengo que dar Para liberarme de Porque ya no Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite La misma historia Y por más que quiera No llueve Por más que lo intento No llueve Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Que es Bueno Eso Que yo no me rompe el pa Comandir Vale Resulta que tengo que ir a Pradillo Y a ver Cómo lo hago Para el metro A la vuelta Porque para Utilizar el metro Tengo que usar el método Alamillo Tengo que usar el método Alamillo Y si quieres saber Cuál es Vete al canal de Alamillo Loco 1936 Bueno Al canal de Alamillo Loco El youtuber más Inconformista Del mundo mundial Y te digo Alfonso Es buena gente Lo que pasa Que se Que ya se está haciendo mayor Y ya queja Ya se queja por Todo y por Todos Pero bueno Para saber cuál es el método Alamillo De acceso al metro Pásate por Su canal El canal de Alamillo Loco Vale Pero aparte de eso Bien Bien Hoy Además que hoy Ha pasado una cosa curiosa He salido Y ha saltado el chivato De la teleasistencia Cosa que no me había pasado Cosa que no me había pasado jamás Cosa que no me había pasado jamás Pero sabes que Lo más surrealista ha sido la mala hostia Con la que bicho Ha metido la llave Ha metido la llave Para que yo Cuando vuelvo de la calle Tenga que llamar al timbre Porque no puedo meterla La llave mía para abrir O sea Llegas a oír ese ruido Llegas a oír ese ruido Y es que te da un Pipirraque del susto Vamos Tremendo Porque ha sido Con Toda su mala Hostia Y con toda su mala baba Pero bueno Pero bueno Lo único que Que raro Rarísimo Raro Que no ha montado el espectáculo Que no ha montado el espectáculo La razón No lo sé Pero Sabe Lo sabe No lo sabe Bueno Lo que sea Lo que sea Es que ya te resulta indiferente Que ya te lo Dices Por arriba Por abajo Por la derecha Por la izquierda Por todos los lados Esa persona Te resulta indiferente Y se lo has dicho A una amiga Que esa persona Ya no es Ninguna familia Tuya No Bicho Ya no es tu familia No has ido Mientras ha estado Con Con tu jefe ¿Sabes? Dicho ha sido Tu familia Mientras Ha estado Con la jefe Y desde hace Cuatro meses Es un desconocido Que vive contigo Y que de vez en cuando Pues te trae El comodín El comodín Del público Para cubrir El expediente Para que tengas Para que tengas que Seguir yendo Al comedor social A buscar La comida Y alguna que otra Cosilla Por la tarde Pero bueno Pero bueno Ese señor Ya no es nada Tuyo Ya no es nada Tuyo Pero Eso se queda Entre tú y tus Suscriptores Desde youtube Y alguien más Que lo quiera Ver el vídeo Si Porque la verdad La verdad Hay cosas Que ya son Ya son insoportables Ya son insostenibles Y no se puede Ya no hay Más margen De maniobra Ya no Ya no Desde hace Siete días Y casi Veinticuatro horas Desde Ocho días Ocho días Vamos Tal cual Desde hace Ocho días A alguno Se le ha Se le ha Terminado El chollo Que te voy a decir Que no sepas Y ocho días Menos Para Gatear Ocho días Menos Para gatear Y otra cosa Es verdad ¿Sabes? Hoy he estado mirando En dos En dos Inmobiliarias La posibilidad De poder O sea De que vengan A valorar El piso De que vengan A hacer Una estimación De precio Y no se yo Cuando se entere Bueno Que se entere Que coña Si ese tío Ya no es nada tuyo Pero claro La cosa es Las escritoras De la casa No se que Pregúntele Pregúntele A este señor Que no quiera Y que no quiera Y que no quiera ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Dónde podrías? ¿Dónde podrías tú? ¿Dónde podrías tú Encontrar una copia De las escrituras De la casa? ¿Es verdad? ¿Por qué no se te ha ocurrido Antes Una copia De... Es verdad Es verdad Que tú Tengas una copia De las escrituras De esta casa ¿Es verdad? Tienes que mirar eso Tienes que mirar eso Si no en... Si no en pradillo En donde... En donde te digan En donde te digan Mañana lo vas a... Pero claro Como... Como... Lo que me ha dicho El... El muchacho De la junta de puente Es que hay que pedir Cita para todo Hay que pedir audiencia Para todo Pero claro Puedo matar dos... Tiros de un pájaro Puedo matar dos tiros De un pájaro ¿Ves? Que lo tienes que arreglar todo Lo tienes que arreglar todo Y demostrarle a ese tío Que contigo no juega ¿Sabes? Contigo no juega Ya no Ya llega tarde It's too late And it's too late Maybe now It's too late Que quiero que llueva Que quiero que llueva Pero no hay No hay manera Que tiene que llover No hay manera No hay manera Vamos Vamos Que ya ves que no cotizo Ni para Oti Ni para el nuevo Oti Ni para hacer un dúo Con... Con Bruno Ni con Eva Con lo maja que es Eva Con lo majos que son Eva y Bruno Y lo maja y ese sabor canario que tiene Nia ¿Eh? Vamos Vamos Pero bueno A Madrid que es lo mío Me voy a enseñar Madrid Aunque alguna vez Habrás revisado un vídeo en el que tengo algún gazapo Pero bueno Disfruta enseñándote Madrid Disfruta enseñándote Madrid Que lo sepas A alguien se le ha caído algo Al mozo se le ha caído algo Al mozo De ahí enfrente Al mozo de ahí enfrente se le ha caído algo Pero bueno La gatita nómada ya está más cerca El... El review De la gatita nómada ya está más cerca Y tengo que mirarme O sea Ya tengo gastados los vídeos Del muchacho De regalate tu vida El de vivir en la caravana El del cambio de valores Sobre todo esos dos O sea Los tengo gastados los dos vídeos Pobre Pero bueno Tengo que informarme Porque el paso que quiero dar Que estoy dando O sea No es poca cosa No es poca cosa El decir Cambio 100 metros Por... No más de 10 No más de 10 metros Bueno Pasa nada Para... Para una persona sola Que se quiere desintoxicar Para una persona sola Que quiere iniciar una vida nueva Ya o inmediatamente Independientemente de lo que digan Algunos Oye Está bien Ya también estuve mirando La semana pasada En autoescuela Y siguen Mis dos profesores principales Y uno que tuve de apoyo En alguna clase Siguen O sea No sabes tú Lo que los añoro A los tres Cada uno a su estilo O sea Tres encantos De personas Ahí en mi autoescuela De... O sea No en la de los Pica Piedra Que sabes que Que bueno Ya no está Pero había Estaba la autoescuela De los Pica Piedra Ahí en Conde de Casal En frente del kiosco de prensa Y luego estaba La naranjita Mi autoescuela Es la naranjita Lara Pues en Lara Me voy a... Reciclar En Lara Me voy a reciclar Y ojalá sea Con el que fue Me gustaría que mi... Profe reciclador Fuera el que me dio La teoría en su momento Me encantaría Me encantaría Que hoy mañana Lloviese Pero no hay manera Que nada Que... Que ya ves Lo mal que le doy al... Ay... Creo que no cotizo Ni en Master Chief Ni en Operación Triunfo Visto y compro Aunque eso sí Algún vídeo Con trampilla Sí A lo mejor Haciendo un poco De... O sea, no De... O sea, de programa Este de... El que utiliza Cher Para su Bilib El que utiliza Maluma El que utiliza Ozuna El que utiliza... Eh... Ese 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 sí Salvo eso Vale Pero bueno Resumiendo Resumiendo Que me estoy dispersando Y hoy estoy súper disperso Ya ves que estoy Absolutamente Disperso Entre que canto ¿No? Tanto te digo Tal Vale Martes Seguimos Con el proceso De liberación Seguimos Con el proceso Que me llevará A la gatita A mi nueva vida Esa nueva vida Que algunos están deseando Que empiece Que algunos están deseando Que empiece Pero que ya empezó Aunque no Lo quieran reconocer Por lo del certificado De profesionalidad El profe... El archivarragur... El externo Cleido Mastridio Del ornitorrinco Del otorrino Laringólogo Archivarragur Rivalde Rigorriaga Vale El certificado De profesionalidad De... Turismo De promoción Turística Vale Eso es parte De mi nueva vida Que solo me quedan Las prácticas Solo me quedan Las prácticas Para algunos Pues eso Han sido Vamos Cinco meses virtuales Pero para otros Para otros Han sido cinco meses De madrugones De levantarse A las cinco Y luego Claro Para esos algunos Es que se va A las siete Y en las tres Y tal Y esto Y lo otro Y lo de más allá Y que si patatín Y que si patatán Rascándose las narices Rascándose Los cacaos Sampacas Ojalá Ojalá Vamos Delomándome Para Para pasar Un certificado De profesionalidad Nivel 3 Que justo Cuando lo pedí Me lo planté Digo Vale Promoción turística Suena bien Voy a pedírtelo Promoción turística Vale Como me gusta Enseñar Madrid Viajar Y tal Pues oye Que mejor O sea Por esa razón Precisamente En algún que otro Vídeo Del canal Javichudileo Sabéis que te lo he dicho Sobre todo En la playlist Ruta Love Never Fails Esa ruta Esa ruta Fue En su momento La razón De ser Del canal Javichudileo La ruta Para un evento Que justamente Aconteció El año pasado Hace 54 semanas En el estadio Wanda Metropolitano Más de 52.000 Personas Y nuevamente En el canal Vale Por ahí tengo alguna playlist Pero si buscas Un amor sin final En el Wanda Sabrás de lo que te estoy hablando Sí, sí O sea Tú búscate Un amor sin final En el Wanda Y a ver Es que apoteósico Final Que el momento Más apoteósico ¿Bien? ¿Bien? Vale Me has dicho Que no va a saber Me has dicho Que no va a saber Y además Que tengo Un YouTube Studio Y me dice Oye Las estadísticas De este vídeo Que de 5.000 Visualizaciones Quiero llegar a las 6.000 Y para llegar a las 6.000 Estás tú ¿Bien? A ver Pues nada chiqui A descansar A descansar Que mañana es martes Dentro de un ratito Empezamos martes No tengo el reloj al lado Vale Pero Prácticamente estaremos Estrenando martes Así que nada Descansar Que sueña maravilloso Sueña estupendo Yo me desvelaré Entre las 3 y las 5 En algún momento Y me levantaré A beber agua Así que nada Pero venga Así que ya sabes Nos vemos en las carreteras Pronto Nos veremos En las carreteras Y no te olvides De saludar ¿Ok? Adiós